2. Juráis por Dios fidelidad a mi bandera y a mi patria Colombia, la cual es símbolo de una nación soberana e indivisible, regida por principios de libertad, orden y justicia para todos. Sí, juramos. Sí, juramos. Muy bien. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premien, o si no, que él y ella os lo demanden. 3, 4. Muy bien, Michelle. Nuevamente te felicito. ¡Gracias!